Justamente es de la autoría del señor Rubén Juárez junto a Juan Catabella. Era ese pibe ilusionado con los ojos deslumbrados a los pies de un escenario. Era ese muchacho empecinado del violín desafinado muchos sueños, pocos años. Fue Benjamín de una orquesta de barrio con el violín rondando el corazón. Era ese tristón de bambalinas con la cara blanquecina por las luces del salón. Entre las filas el violín ve de acuerdas a su vida siempre en el mismo atril los mismos tangos siempre de diez a tres de la mañana. Siempre de siempre siempre de azul guardando imputente el barretín de ayer entre los dientes bajo la luz del mismo caparín pero aquel vio entre penumbras dijo un charro entre las sombras su rutina fue más dura se se muere la recola resina tantas noches y los días se cobraron la factura alguien alguien cortó un clavé por su partida alguien al otro día lo olvidó hoy otro violín en la página va estrenando esa rutina y apostando su ilusión entre las sombras entre las filas el violín ve de acuerdas a su vida siempre en el mismo atril los mismos tangos siempre de diez a tres de la rutina siempre 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 de azul guardando indiferente el verdín de ayer entre los dientes bajo la luz del mismo caparín me permite Daniel un segundito voy a decir algo que por conocido no es menos cierto el río de la plata no nos separa el río de la plata nos hermana sí señores desde esa cercana orilla desde ese país hermano que ha dado tan buenos compositores tan buenos músicos tan buenos cantores una de uno de los tangos más emblemáticos y conocidos del mundo entero me refiero a la comparsita de Gerardo Marta Rodríguez tan cerca de nuestro corazón me decía un grande que ha transitado y transita por los más encumbrados escenarios del mundo y lo tenemos allí sentado el señor Daniel Conti es la emoción de haber sido testigo de muchas de estas creaciones el segundo violín o el violín B como se decía yo se decía el violín B le pusimos el segundo violín pero me gusta más el violín B esa era la relación de escorpión que tenía este es una maravilla a ver si se me hace que nació conmigo y dormía en mi cuna pegado a mi pie que fue mi juguete y mi perro de mi pibe y toda la infancia la corrí con él que anduvimos juntos a torno y milonga desvelo y bohemias y garra y café y a veces robamos paneamos por el suelo y nos levantamos con la misma fe vivando Neon y yo crecimos juntos emparentados por vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza yo le hablo de hombre a fue de mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja y cuando él me desponte se me antoja que Buenos Aires misma me contesta si hermano así como siempre con vos con vos con vos hasta que muera si yo vivando Neon lo llevo dentro como un cacho de estaco entregarme las piedras de Dios que andan mi último tiempo moriremos a un tiempo vivando Neon por el saludo saludo chico 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 Gracias.